Quiero dedicarle esta canción a todas aquellas personas que me hicieron componente. Esta es una canción que yo compuse guayado hasta lo último. O sea, malo de uno. Porque es verdad que cuando uno siente la necesidad de untarse metiolén en el alma, en el mundo que está. Entonces, siempre con esta un buen lugar, aparece un amigo o varios amigos, a decir que por amor no se sufre. Aquel mismo es un amigo que no va a sufrir el amor, un calmo, un vestido, una verdad. Y así. Y viene gente que crece en mí, que no cambie de nada. Las verdades que nunca se dicen, y solo se sienten. Y palabras que no dicen nada, tan vacías como las personas, que un día las hicieron. Y viene gente que dice que no cambie de nada. No, 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 no.